te comparto pantalla y hablamos de algo nuevo o casi nuevo que salió al mercado al mercado que es un nuevo amplificador mesa buggy si hace dos semanas como mucho salió el batlander de 25 watts que tiene de nuevo este amplificador nada nada ya existía el batlander de 50 watts y el de 100 watts ahora hicieron uno de 25 si querés saber cuál es mi opinión del batlander la di ya hace bastante tiempo en otra transmisión en vivo después de que había salido este nuevo amplificador que es básicamente una nueva versión de rectifier con muchos aspectos molestos del rectifier corregidos es decir es como una versión modificada de un rectifier lo cual te da un sonido un poco más óptimo para poder grabar y no tener que corregir después en postproducción algo que es bastante clásico con un rectifier otra cosa que es muy clásico con un rectifier es meterle una etapa de pre ecualización antes para darle un poco más de definición al sonido algunos le dicen meterle un boost pero realmente es meter una etapa de pre ecualización es eso lo que hace sonar mejor entre comillas a un rectifier porque te digo entre comillas porque es en el momento de grabar donde se nota esta diferencia cuando estás tocando solo no necesitas meterle ninguna etapa de pre ecualización porque suena bien solo el problema es al momento de grabar si no quieres que se pierda el sonido de tu guitarra en la mezcla bueno estas cosas más o menos están corregidas en el batlander que ahí lo es en pantalla a ver si me deja hacerte acá uno un zoom para que veas un poco el panel frontal más grande si ahí lo ves pero estoy tapando yo así que no tiene mucho sentido lo que estoy mostrando porque está justo mi imagen ahí así que no tiene sentido que me gaste como ves el precio que está ahí es el precio eeuu si bien no es un precio súper elevado los precios de mesa están más elevados ahora que lo que solían estar antes hubo aumento en general en muchos precios en eeuu mesa no se quedó afuera si bien cortó costos en varias partes de la cadena de producción desde que gibson compró mesa buggy y acá viene parte del comentario sobre el batlander 25 porque sale el batlander 25 como un nuevo amplificador mesa buggy en vez de otro amplificador diferente con algo más útil porque gibson compró mesa buggy entonces ya no se calientan en hacer algo más útil si no se calientan en hacer algo más gibson que sea para el pópulo que lo compre la gente y listo entonces qué es lo que te va a comprar la gente y más de lo mismo pero más compacto más liviano sí y más barato eso es lo que te va a comprar la gente entonces los tipos te dicen que lo último que sacamos el batlander bueno ahora agarramos y hagamos el patlander pero más chiquito porque el mini rectifier y el mini mark 5 tuvieron cierto éxito recordemos que todo esto era pre gibson pre etapa gibson antes de que gibson compraba mesa buggy y como tuvieron algo de éxito los de gibson dice ahora bueno hagamos lo mismo sacamos un batlander 25 a ver cómo nos va ya veremos cómo les va tiene algo nuevo este no es más de lo mismo realmente pero bueno eso pasa cuando una gran corporación como gibson te compra y empieza a encargarse de bajar costos de producción y de nada se empieza a encargar el marketing y de otras políticas más generales de la compañía eso donde lo vas a ver también en la horrible página de mesa buggy la página de mesa buggy solía estar muy buena era re atractiva era linda hacia la vista entraba si te daba gusto estar en la página ahora mira lo que es esta bosta esta es la página del cabezal a vos te parece que esto puede ser la página de un cabezal mesa buggy todo este fondo blanco insípido con el precio ahí y un par de fotos para que lo veas en el panel trasero bueno si clic en cualquier lado no vas a ver nada no pero acá te muestra el panel trasero obviamente al ser 25 watts usa otras válvulas no válvulas más chicas pero bueno esto es la página de mesa buggy ahora un horror la verdad esto 100% es culpa de gibson si hicieron que la más la página de mesa buggy sea para decirlo en italiano una poronga así que horrible la página el amplificador es más de lo mismo con lo cual si te gusta el batlander que es un buen ampli este te va a gustar es más chico sin más compacto más liviano anda bien respeta el sonido del batlander o de los batlander más grandes de 50 y 100 watts así que está bien lo conseguís en formato cabezal en formato combo 1 por 12 es una buena opción si querés comprarte un amplificador más chico portátil y que siga siendo valvular y que suene que respete el buen sonido mesa buggy así que básicamente lo que les quería comentar es que tenés este nuevo amplificador de mesa buggy sí que es más de lo mismo por culpa de gibson y que los precios están un poco más caros pero no tanto como subieron en otras compañías gracias a gibson porque cortan costos en marketing producción y bla 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 y después lo otro negativo es como puedes ver ahí la horrible página que tiene gibson la verdad va mesa buggy ahora por culpa de gibson que es triste realmente pero bueno que se le va a hacer así es la cosa cuando te compra una gran marca entramos en estos desastres desproporcionados pero bueno tenés un nuevo amplificador un nuevo entre comillas amplificador de mesa buggy así está la cosa muchachos que le vamos a hacer